Hola, soy Manuel Otero, Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. Con un enfoque renovado, orientado a fortalecer y a transformar los sistemas agroalimentarios de las Américas, desde el ICA retomamos con mucha fuerza todas las acciones vinculadas al recurso hídrico. En un contexto donde las necesidades alimentarias y la recuperación de los ecosistemas convergen, es preciso tomar acciones innovadoras a todo nivel. La agricultura es el mayor usuario de los recursos hídricos a nivel global, dado que aproximadamente el 70% del agua dulce utilizada se destina a la producción de los alimentos que consumimos diariamente. En este escenario, uno de los principales desafíos que enfrenta la sociedad en general, y la agricultura en particular, es incrementar los niveles de productividad, pero, al mismo tiempo, tenemos que reducir la degradación de los recursos naturales, especialmente los recursos hídricos, y frenar la degradación de los suelos. Respecto del agua, desde el ICA promovemos acciones de cooperación orientadas a su uso eficiente, incluidas soluciones basadas en la naturaleza, para atender el grave tema de la sequía, el manejo de las inundaciones, y la reutilización del agua en la agricultura. De esta forma, junto con la CAF, vislumbramos oportunidades conjuntas. Por ejemplo, el fortalecimiento de capacidades, la implementación de políticas públicas, y el financiamiento, entre otras acciones. Todas estas alineadas a promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en general, pero específicamente el ODS 6, que se refiere al agua limpia y al saneamiento. El agua ha sido un contundente punto de encuentro, y una excelente plataforma para avanzar en el trabajo conjunto entre ambas instituciones, diferentes, centrándonos en el contexto de la gestión integrada de los recursos hídricos de Latinoamérica y el Caribe. El abordaje en los países de esta región se ha dirigido a temas de saneamiento rural y urbano, por ejemplo, el drenaje urbano y el reuso del agua para la agricultura. Entre algunas de las acciones desarrolladas, puede mencionarse la propuesta de regulación hídrica del norte del Departamento de Rocha en Uruguay, para la promoción de una actividad agropecuaria más sustentable y adaptada a los escenarios e impactos del cambio climático. O la elaboración conjunta de la guía de referencia en apoyo al gobierno del Estado de Alagoas en Brasil, en la gestión del canal do Sertão alaguano. Para el ICA, el trabajo conjunto con la CAF es clave, porque estamos convencidos de que aunar esfuerzos para acelerar las transformaciones rurales hacia sistemas agroalimentarios e hídricos de mejor desempeño es un reto vigente, necesario y cada vez más urgente. Por todo esto, valoramos ampliamente complementar esfuerzos de mediano y largo plazo, con socios estratégicos de los territorios rurales, el sector privado, el público, por supuesto, y el sector financiero. Es con nuestros productores agropecuarios incorporados en el desarrollo de soluciones que vamos a poder avanzar a un ritmo que se equipare al nivel de los grandes desafíos del sector.